En esta ponencia queremos comentarles los resultados que obtuvimos del análisis petrográfico de un total de 38 pastas cerámicas en secciones delgadas de fragmentos de vasijas abiertas y cerradas santamarianas, de las cuales 30 corresponden a vasijas santamaría negro sobre crema y 8 a vasijas santamaría tricolor o negro sobre rojo. De las 38 muestras analizadas, 22 muestras proceden de tolombón, 6 de tambo animaná, 4 pastas son de tambo angastaco, 2 de fuerte de gualfín, 1 de compuel y 3 de potrero chaqueado. En cuanto a los objetivos que guiaron este trabajo, el objetivo general es el de contribuir a una futura base de datos composicionales del estilo alfarero santamaría, paradigmático de los momentos agroalfareros tardíos de gran parte del NOA. Consideramos que será de gran importancia ir construyendo este tipo de bases de datos composicionales incorporando estudios petrográficos realizados por diferentes investigadores y también estudios físico-químicos de procedencia. Y como objetivos particulares nos hemos propuesto, a partir de la caracterización petrográfica de las pastas, identificar elecciones tecnológicas que reflejen la manufactura de las vasijas de tolombón y establecer comparaciones con otros sitios. Identificar también si las vasijas santamaría tricolor y o negro sobre rojo presentan comportamientos de manufactura diferentes a las santamarianas negro sobre crema. Por su abundancia y distribución espacial e iconografía, las vasijas del estilo santamaría son las más representativas de las sociedades que desde el siglo IX al siglo XVI aproximadamente ocuparon la región valliserrana del noroeste argentino. Para el valle calchaquí, Cabiglia, Nastri, Valdini y Esprovieri han marcado diferencias en aspectos morfológicos y decorativos con respecto a las del valle de Yocabí. Valdini y Esprovieri señalan que durante el periodo de desarrollos regionales avanzado es posible distinguir tres sectores en el valle donde las zonas santamarianas poseen caracteres propios. La imagen que ustedes tienen a la derecha muestra la clasificación realizada por Valdini y Esprovieri y del análisis que han realizado sobre colecciones de diferentes sitios del Valle Calchaquí. Esta simplemente es una imagen satelital con la ubicación de los sitios considerados. Fíjense ustedes que Potrero Chaqueago está muy alejado de Tolombón, está en Andalgala, en Catamarca, y lo hemos incorporado simplemente para comparar con pastas analizadas años atrás, ya que nos interesaba saber si los patrones de manufactura podían diferir notablemente o no teniendo en cuenta la distancia. El sitio de Tolombón está ubicado 12 kilómetros al sur de Cafayate y a 1.750 metros sobre el nivel del mar. Alcanza una superficie de 35 hectáreas y presenta, como se ve en el plano, cinco sectores, que suman unos 212 recintos. Tolombón ha sido calificado por Rey González como posible capital de una huamán incaica. Si bien no se evidencia rasgos constructivos incaicos, la presencia estatal está indicada en su cultura material. Y además es importante señalar que de todas las cerámicas excavadas en Tolombón, por Williams y su equipo, el 30% corresponden a fragmentos santamarianos. El pucará y el tambo de Angastaco, a 1.900 metros sobre el nivel del mar, consta de un pucará con muralla alrededor del sitio, de unas 4,5 hectáreas y a 180 metros, cruzando la actual ruta 40, están los restos de un pequeño tambo incaico. Todos los fechados que se tienen corresponden al momento incaico. Tambo Anímaná es un pequeño sitio residencial concentrado, conformado por 19 recintos cuadrangulares y rectangulares, algunos pudieron servir como estructuras de almacenaje, presentan muros dobles sin relleno, y tiene unos 1.300 metros cuadrados de superficie. Tambo Anímaná es el único sitio incaico en la zona más baja de la Sierra de Quilmes, entre las sierras de Quilmes y el río Calchaquí, desde Anímaná hasta Tolombón, y probablemente ha tenido un carácter secundario respecto de los importantes asentamientos de Angastaco y Tolombón. Bueno, por último, simplemente acá es para que ustedes vean los planos de los sitios de Potreo Chaquiago, Pucará de Gualfín y Compuera. En cuanto a la geología, podemos decir que en el área de Angastaco, muestra formaciones de rocas representadas por metamorfitas, granitoides y sedimentitas. Las metamorfitas de la formación Lapaya corresponden a filitas, esquistos micáceos, metacuarcitas, neices y migmatitas. Las rocas graníticas de la formación Pucara corresponden a granito rosado y las sedimentitas de la formación Angastaco corresponden a areniscas. En cuanto a la geología de la zona de Tolombón, también allí tenemos afloramientos de rocas graníticas, desde el oeste de Cafayate hasta la quebrada de Tolombón. A su vez, las sierras del Cajón, a la que pertenece la quebrada de Tolombón, están compuestas casi exclusivamente por rocas metamórficas, en este caso esquistos y neices. Las formaciones geológicas de Saladillo, San José y Tolombón presentan básicamente rocas sedimentarias. Son limolitas intercaladas con areniscas. Toda esta litología que hemos mencionado está presente en las pastas cerámicas estudiadas. Bueno, esto simplemente es para mostrarles los 38 fragmentos sobre los cuales se hicieron las secciones delgadas para el estudio petrográfico. Dos de estos fragmentos, el 190 de Tolombón y el 154, fueron identificados como de la subtradición Valle Arriba. En cuanto al análisis petrográfico, lo que hicimos fue registrar los estados de atributos cualitativos y cuantitativos. Para cada muestra se confeccionaron fichas descriptivas que incluyeron color y estructura de los fondos de pasta, granulometría de la fracción no plástica superior a los 15 micrones, identificación de cristaloclastos, litoclastos, fragmentos cerámicos, nódulos arcillosos, sustancias carbonosas y óxidos. Presentes tanto en el fondo de pasta, o sea en la matriz arcillosa, como a partir de los 15 micrones. Se realizó la caracterización general de las pastas y de las cavidades en un microscopio de polarización leica MP740 del Instituto de Geología y Minería de la Universidad Nacional de Jujuy. Se tomaron microfotografías en el microscopio, nicoles paralelos y nicoles cruzados, a escala uniforme. Esta tabla muestra la distribución modal mediante point counter, considerando un mínimo de 300 puntos por pasta, de los componentes incluyendo también los porcentajes de matriz arcillosa y de cavidades. También en la tabla se indica por granulometría, si se trata de pastas gruesas, medias o finas, y también la estructura de los fondos de pasta, si son pseudo-lepidoblásticas, microgranosas o en algunos raros casos, grumosas o criptofilitosas. Y también indicamos si se trata de fragmentos santamarianos negros sobre crema o santamarianos tricolor. Con los datos cuantitativos, entonces, que correspondían a 14 variables, se aplicó clúster análisis con el programa de ordenar la información. Estos agrupamientos tienen el carácter nada más que de orientativos, porque han sido luego testeados para incorporar todas las demás observaciones que hemos realizado en microscopio de carácter cualitativo. Se aplicó entonces clúster análisis usando el programa PAS. Este estadístico multivariado permitió encontrar agrupamientos jerárquicos en conjuntos multivariados de datos. A los datos de la tabla 1 se aplicó la medida de distancia euclidiana básica y el promedio de pares no ponderados. Obtuvimos una matriz simétrica de distancia y en este fenograma pudimos identificar cuatro grupos, A, B, C, D, el A con dos subgrupos, el A1 y el A2, el coeficiente de correlación cofenética de 0,82 a 0,88 indica que este fenograma es una buena representación de la matriz de distancia. Cinco pastas, 29, 30, 38, 20 y 12, han tenido un comportamiento aislado, es decir, que no han sido incluidas en ningún grupo. Bueno, ahora veamos estos grupos. El grupo A es el más numeroso, representa el 32% del total de la muestra y corresponde a pastas con agregado de tiesto molido. El grupo 1 con 7 a 12% de tiesto molido agregado y el grupo 2 con 15 a 20% de tiesto molido agregado. En general, en su mayoría, presentan fondos pseudo-lepidoblásticos, presentan de 2 a 7% de cuarzo, 1,5 a 7% de biotita, escaso granito hasta 5% y escasa ortoclasa, orblenda, plagioclasa y muscovita. Y también algo de cuarzo multicomponente. Las pastas con porcentajes más elevados de tiesto molido son todas de tolombón. Casi el 40% de las pastas analizadas de tolombón corresponden a este grupo, al grupo A. Hemos observado similitudes con pastas de tambo animaná y en menor grado de potrero chaquiago. En tambo angastaco también están presentes estas pastas, sobre todo estas de este tipo, en las que hay un fuerte contraste entre los tiestos molidos y el fondo de pasta que puede variar del amarillento al rojo en una misma pasta. Por ejemplo, esta pasta es de angastaco y corresponde a un fragmento cuscopolícromo. También hemos encontrado esta pasta en un fragmento de compuel incaico negro sobre rojo. Es decir, que el agregado de tiesto molido es un comportamiento generalizado. El grupo B corresponde al 15% del total de las pastas. Son pastas finas a medias con diferentes estructuras de fondo y con 5 a 7% de biotita y 3 a 9% de cuarzo. Es un grupo bastante heterogéneo que presenta inclusiones de cristaloclastos y litoclastos que reflejan la geología local de Tolombón. Es decir, rocas graníticas y metamórficas, eventuales vulcanitas y areniscas. El grupo C representa el 24% del total de las pastas analizadas. Son pastas finas y medias, en general poco compactas, es decir, con mucha superficie ocupada por cavidades y presentan granito y litoclastos metamórficos. Eventualmente, algunas vulcanitas que pueden ser dacitas o traquitas. presentan diferentes fondos de pastas y los porcentajes y la granulometría de las inclusiones mayores de 15 micrones es bastante variable. El grupo D corresponde a las pastas con abundantes laminillas en general de muscovita, biotita o biotita más muscovita y representan al 16% del total de las muestras. Las laminillas de muscovita aparecen en general orientadas, procederían de esquistos micáceos que tienen una amplia distribución en la región, ya sea, puede ser por esquistos micáceos que hayan sido molidos o si no también quizá por el empleo o el agregado de una arena muy micácea. Hay que aclarar que las pastas de Tolombón tienen pocas, en pocas pastas hemos encontrado esta gran cantidad de laminillas de mica, pero sí están presentes también en Angastaco, en Hualfin y en Potrero Chaqueado. Por último, las pastas aisladas representan solamente el 13% de toda la muestra estudiada, pueden estar reflejando otras variedades presentes en el Santa Mariano de estos sitios o bien corresponder a vasijas de otra procedencia. Se trata de pastas muy finas, sin evidencia de agregado de antiplástico, las que son muy finas o bien otras pastas se diferencian por tener porcentajes comparativamente altos de algunos componentes como por ejemplo ya sea granito, microclino o areniscas. Muy bien, yendo ahora ya al final de la ponencia, vamos entonces a enumerar los resultados obtenidos. Las 22 pastas santamarianas analizadas de Tolombón, de las cuales el 86% son negros sobre crema, presentan una petrografía que se corresponde con el ambiente metamórfico que caracteriza la geología de la región. Sin que ello implique que todas las vasijas hayan sido de manufactura local en Tolombón obviamente. Se observa el empleo de arcillas diferentes, esto está indicado por los fondos de pastas que son lepidoblásticos o y de distinta estructura. Las vasijas santamaría negro sobre crema siguen presentando una gran variedad de pastas. Los dos fragmentos de Tolombón que fueron identificados como de la subtradición de Valle Arriba por Cecilia Castellanos han presentado pastas diferentes a las que la investigadora ha caracterizado para el fuerte de Walfin. En cuanto a las diferencias entre los santamarianos tricolor y negro sobre rojo respecto de los negros sobre crema podemos decir que los tricolores son pastas gruesas o medias todas las de Tolombón presentan fondos pseudo lepidoblásticos las pastas que resultaron ser más afines entre sí son las de Tolombón o las de Tambo Anímaná podemos decir que existe un vínculo entonces entre algunas pastas Santa María tricolor de Tolombón y de Tambo Anímaná en cuanto a la selección y tratamiento de las materias primas empleadas sin ser este un grupo homogéneo que marque una diferenciación clara en relación con las pastas de las vasijas negros sobre crema por otro lado las pastas Santa María reflejan en sus componentes petrográficos a la litología presente no solamente en las áreas de Tolombón sino también de Angastaco y Anímaná el estilo como ya dije Santa María negro sobre crema sigue teniendo una gran variedad de pastas las pastas con agregado de tiesto molido son predominantes en Tolombón y en menor proporción en Angastaco y Tambo Anímaná compartiendo una tradición de manufactura a nivel regional hemos observado comportamientos de manufactura o elecciones tecnológicas recurrentes en otras áreas como son el agregado de tiesto molido y de abundancia de laminillas muy grandes de muscovita y obiotita tal vez a partir de esquistos micáceos estos comportamientos también fueron registrados en Potrero Chaquiago y en Fuerte de Gualfín no hemos registrado vitroclastos es decir fragmentos de rocas pumicias en las pastas santamarianas de Tolombón ni de Tambo Anímaná y Angastaco las pastas analizadas de Angastaco tampoco presentan vulcanitas ya sean dacitas o traquitas como esporádicamente hemos encontrado en los otros sitios en las pastas santamarianas de Tolombón la presencia de abundantes laminillas de micas es menos frecuente que en Angastaco muy bien ya para terminar entonces a partir de los resultados obtenidos de este análisis hemos derivado como hipótesis de trabajo que la producción alfarera en Tolombón en Tambo Anímaná y en Tambo Angastaco fue o se manifiesta como eminentemente local evidenciando una escasa circulación de vasijas a larga distancia por otro lado las pastas santamarianas con tiesto molido y con abundante mica permitirían rastrear áreas de circulación de las vasijas si se afinan los estudios petrográficos y si también se incorporan estudios fisicoquímicos de procedencia considerando la recurrencia de estas elecciones a nivel macro regional y por último las pastas santamaría tricolor y negro sobre rojo vimos que conforman un grupo bastante heterogéneo de manera que no hemos advertido una clara diferenciación respecto de las pastas negros sobre crema bueno muchas gracias por la atención de todos ustedes y no 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 Gracias.